Luego de realizar una visita a la unidad educativa en la que se registró un hecho de bullying en contra de estudiantes con discapacidad, el ministro Edgar Pari expresó su preocupación por lo acontecido y llamó a pensar en el derecho a la educación de todos los estudiantes. Creo que es importante más que todo lo primero, pensar en el derecho de la educación que tienen cada uno de nuestros chicos. Los chicos que han sido afectados lamentablemente y también los otros chicos que han agredido. Pero creo que es importante más que todo como Ministerio de Educación sigamos profundizando en el trabajo de lo que es la parte de la inclusión. Es muy importante ese trabajo. Informó que luego de reunirse con los padres de los alumnos se evidenció que se encuentran bastante afectados y adelantó que se profundizará el trabajo de prevención de la violencia para evitar que este tipo de hechos se registren en cualquier unidad educativa del país. Lamentamos mucho de que estas cosas hayan pasado y también nos hemos reunido también con madre de familia de los dos chicos afectados, que está delicado por cierto y obviamente poco afectado en la parte psicológica, que en ello también hay que trabajar. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando con nuestro director digital para que esto se profundice más en este tema del tratamiento de la parte de lo que es el tema de la violencia. Este tipo de hechos afectan bastante a nuestros estudiantes y por eso nuestros colegas aquí de Holanda están trabajando, profundizando este tema de bajar la violencia. Resaltó la importancia del trabajo coordinado con los padres, madres de familia, profesores y estudiantes para que en un futuro no se registren este tipo de hechos que se encuentran siendo investigados por parte de la justicia.